El nacimiento del niño Jesús en Acaponeta, Nayarit. Las ovejas, los bueyes, los burritos, o mejor dicho, las mulas. Aquí tenemos todos los personajes que integran el pesebre navideño. Y ahí arriba, pues, la estrella de Belén. Bien, ahora tomaremos videos sobre el pinito de Navidad. Pues muy bonita decoración aquí. Se lucieron con este nacimiento en Acaponeta, Nayarit. Saludos y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.